¿Qué es la tasa de positividad? Si fuiste a pescar, sabrías que estás en un buen lugar para encontrar pescados. ¿Qué pasaría si pescaras más que uno? La tasa de positividad es usar pruebas para ver cuánto virus hay en un lugar. Cada día el Departamento de Salud postea métricas claves. Una parte es la tasa de positividad. Estos datos son del 6 de noviembre de 2020. Para cada 100 pruebas administradas, un punto porcentual de la tasa de positividad revela que una de esas 100 pruebas volvió con resultado positivo. Una tasa de positividad de 1% significa que hay un poco de virus en la comunidad, pero no mucho. Si cuatro pruebas vuelven con resultados positivos, eso es una tasa de positividad del 4%. Ahí se empieza a complicar. Cuanto más alta sea la tasa de positividad, más virus hay en la comunidad. A principios de noviembre, el estado de Dakota del Norte tenía una tasa de positividad del 50%. Una tasa de positividad alta significa que es más probable que se propague el virus. Profesionales de la salud miran este número porque es indicativo de que haya mucho virus en nuestra comunidad. Y con la propagación exponencial, una persona se convierte en 3, que se convierten en 9, que se convierten en 81 y así sucesivamente. Dentro de un periodo de tres semanas, tres casos iniciales pueden convertirse en más de 53.000 casos. Y es más probable que te lo contagies. Y no queremos que vos te contagies. Este es un mensaje de la ciudad de Anápolis y el Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel. Y no queremos que te olvide. Gracias. Gracias. Gracias.